¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Qué relación lleva con su hijo? ¿Cómo se lleva? Bien, la sonrisa. ¿Qué drogas consume su hija? No drogas. No esa noche, tal vez. No drogas. ¿Sabe el nombre de los amigos que estuvieron en la playa con su hija? Ninguno. Es una escuela nueva. ¡No me hagas esa cara! ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ella no. ¿Usted sabía que la molestaba? ¡No me hagas esa cara! ¡Master en mi! ¡No me hagas esa cara! ¡No me hagas esa cara! ¡No me hagas esa cara! ¡No me hagas eso! ¡ oncele se sienta la発ágnita, ¡Nos no añadió! ¡Eso hagas eso! Gracias.